Quisiera que fueran pensando la cosa, amigos. Acá estamos con un amigo que nos habla del aburrimiento y de la angustia como claves del redescubrimiento, del asombro, de la gratuidad, de la gratitud, dice él en realidad, de la serenidad, en una época que está muy atravesada por una forma de diagnosticar el malestar, más bien alejada de esas coordenadas existenciales. Nos llama a preguntarnos por la posibilidad de un pasaje o de un salto incluso del hacer al acoger en una época que cada vez está más atravesada por una suerte de voz de fondo, pero un murmullo en primer plano, que más bien nos incitan a la proactividad permanente, al rendimiento de cada dimensión de lo que somos. Y esta prosa, que para algunos aparece como algo distante de ese llamado inmediato, yo la encuentro más bien necesaria y deseable en este presente, la percibo como algo presente. Es una prosa, la de Hugo Mujica, con quien vamos a conversar ahora, que aparece como afín a la eternidad y tal vez por eso mismo la encuentro urgente. Y en ese sentido, bueno, quería arrancar la conversación pensando la cuestión anímica, que es uno de los pasajes del último libro que ahora nos vas a comentar. Tratando de pensar en la lectura o la relectura que hace poéticamente de Heidegger, lo anímico desde el punto de vista ontológico. Y también que cuentes a quienes estén mirando y que no estén tan afines a qué es eso, desde el punto de vista ontológico también. Todo esto para llegar a qué significa sentir, pero no me quiero adelantar. Bueno, empecemos por el principio. O sea, Platón y Aristóteles, que ellos plantean el pathos. El pathos es el ser afectado. O sea, la traducción es pasión, pero no en el sentido de la pasión, de exaltar, sino del ser pasivo de ser afectado. El pathos es yo me hago pasible. ¿De qué me hago pasible? De ser afectado. Eso empieza con los griegos. Heidegger va a plantear la gran radicalidad que va a plantear en todo este tema del sentimiento y en toda su filosofía, cuyo enemigo va a ser el sujeto moderno y va a ser la metafísica, va a ser la idea de ser afectado. ¿Qué implica eso? Que la alteridad me constituye. Yo no soy un sujeto desde mí mismo, sino soy un sujeto que responde a una prioridad que tuvo la realidad en la cual yo nací y ya estaba. Y desde ese encuentro con la realidad que me encuentra a mí afectándome, yo respondo. Entonces, el ser humano es aquel que responde, no el que domina a través del lenguaje, sino el que escucha las cosas y son las cosas las que lo interpelan a aquel hombre. Entonces, de entrada ya hay una subjetividad que no está en el sujeto, está en el encuentro con la realidad y tampoco está en la realidad, porque la realidad es constituida en un momento, en alguna forma, por él, no podemos llamar sujeto, vamos a llamarlo por el hombre, con el perdón de que él y ellas, pero bueno, por el hombre. Entonces, ¿qué hace Jalé? Cuando pone la afectividad, o sea, él lo llama el temple anímico, yo soy afectado por lo otro y según como me afecta respondo, está deconstruyendo absolutamente al sujeto moderno, que es que yo desde mí obro. ¿Y quién soy yo? Aquel que es tan inteligente como para conducir su voluntad. ¿Y qué pasa con los afectos? Son los que lo obnubilan, por lo tanto lo descarto. Me tapo los ojos, me tapo todos los sentidos, como dice Descartes. ¿Y qué queda? Queda la razón con su arma ejecutiva, que es la voluntad. Jalé dice, no, yo soy afectado por un mundo. Entonces, ahí ya no soy una interioridad pura, soy constantemente un encuentro responsable de responder. ¿No? Y ahí rompe al sujeto, porque él llega a decir, y el sentimiento, el temple anímico, es mucho más universal que el pensamiento. Llega a lugares donde no llega nunca el pensamiento. Y es lo más fundamental, porque no se lo puede fundamentar desde otro lugar, porque yo solamente puedo darme un fundamento eidético, porque en realidad no es real, a mí mismo. Pero no le puedo dar un fundamento al mundo. Eso se ve, porque hay que partar. Entonces está, por un lado, la alteridad fundativa de quién soy, y el encuentro con la alteridad, el primer encuentro que tengo, es que la alteridad me templa, ¿no? Me hace sentir, me hace sentir, me afecta, yo siento la realidad. En el sentido de sentir, de sentidos y de sentimientos. Bueno, estamos ahí. En un momento vos usás el modelo del tacto, ¿no? Y planteás el enigma de que el tocar es ya ser tocado. Sí, viste que cuando uno toca, si toca una misma. Yo no puedo decir cuál es, qué estoy sintiendo en la mano derecha o en la izquierda. Y cuando uno toca la piel de otro, tampoco. Bueno, y así es ese juego con la realidad, ¿no? No es que está de una... Porque yo cuando doy clases, estuve dando clases, siempre la pregunta era, pero es primero que... No, acá se rompió el sujeto y objeto. Acá hay siempre una, yo diría, una galaxia de encuentros. Y en el medio de eso, uno va generando. Pero para Heidegger no hay nada definido. O sea, él habla constantemente contra que lo incompleto es mucho más completo que lo completo. Porque es siempre posible. Para Heidegger la última determinación humana es la libertad. ¿Y qué es la libertad? Lo posible. O sea, el ser humano no tiene un contenido. Tiene... Su único contenido es el de hacerse cargo de su existencia, que es hacerla existir, ¿no? Y cuando la... En realidad... En realidad su filosofía es muy loco, no tiene contenido. Es toda una enseñanza de cómo pensar. O sea, en realidad no hay definiciones. Su única definición es la deconstrucción. De la deconstrucción de esa filosofía que él llama metafísica y que está basada en haber encontrado cada época un fundamento sólido desde el cual edificar el resto y también dominar el resto. O sea, el destino de los antiguos, el dios de los medievales, el sujeto de la modernidad. Siempre hay un lugar donde bingo está lo sólido y sobre eso construyo y desde eso armo. Y eso llevado al sujeto es mi... 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 Mi sujetividad, no. Mi... Mi esencia, ¿no? Y para él no hay esencia. Para él esencia es... Porque todo el proyecto occidental fue la negación del tiempo. O sea, cómo hacer que no se muevan las cosas, ¿no? La solidez de la sustancia, la solidez de la metafísica. Siempre el gran problema fue el cambio. Mientras que Oriente, curiosamente, el gran, gran libro que es el Tao Tequil, se llama el libro de los cambios. O sea, para ellos que todo cambio y genere formas era la forma de concebir la realidad. La nuestra fue la de sujetarla últimamente en un sujeto. Sí, te doy la palabra. Ese... No, ese pensamiento no, porque me... Me movilizaba ahí a varias direcciones. Y... Ese pensamiento, digamos, que vos traés de Heidegger, esa lectura que hacés, en tanto desplaza la razón y la voluntad, digamos, ¿no? Que serían también esos contenidos que al mismo tiempo instauran una relación jerárquica con el mundo, con las cosas, con el ser mismo. Claro. Ese desplazamiento, digamos, que vos estás proponiendo, justo estaba pensando esa conexión con un oriente contemporáneo, pero también más antiguo que ese mundo griego al que recurre Heidegger permanentemente, ¿no? Sí. De todas maneras, digo, yo creo que hay diferentes verdades. Heidegger lo llamaría destinaciones del ser. O sea, cada uno capta determinadas cosas. Por eso te digo que no hay contenidos. Hay que preguntas, si querés, se hace el hombre en cada época sobre qué le falta. Y de ahí se genera una época, ¿no? Digo, más allá de Oriente, Occidente, o lo que sea. Que son formas de haber estado ante el misterio de la... Heidegger lo llamaría el sentido del ser, ¿no? Bueno, es como las vidas, ¿viste? Las vidas, cada uno se preguntó diferentes cosas y en torno a eso generó su concepto de existencia. Es una época también está muy atravesada por la opinión, digamos. Que yo lo veo como... La pienso como una forma de degradación del juicio. Que al mismo tiempo es una forma también de sometimiento, digamos, de las cosas a la razón. Bueno, y hay Heidegger que instala la pregunta por el pensar. ¿Qué significa pensar, no? Sí. Porque pensar no tiene que ver con esa facultad, digamos, de la razón, ¿no? Sino que tiene que ver con una violencia y con el don. Sí. Tiene que ver con el... O sea, Heidegger parte en realidad todo, desde la fisis, ¿no? Esa idea griega de que... Por así decirlo, la realidad es un... O sea, Dios no creó el mundo. Lo está creando, por así decirlo. ¿No? Bueno, y la fisis no es que un día apareció el mundo. El mundo está apareciendo, ¿no? Entonces, la conexión es que si yo saco... ¿Qué quiere decir descubrir? Si saco lo que cubre algo, acontece lo que estaba. Ahora, nosotros entendemos todo desde nuestro hacer. Heidegger dice, no, da un paso atrás y vas a ver como donde vos tenías el pie brota algo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, dejate de ser vos el que generas pensamiento y te vas a dar cuenta que vos como ser humano brota pensar, ¿no? O sea, el pensar es el escuchar. El escuchar qué te dice la vida de lo que está viviendo en vos. Entonces, hay un pensamiento del cual vos no sos el autor. Como no sos el autor de tu vida. Porque en realidad estás recibiendo del respirar, que parece una cosa muy tonta, y sin embargo no te das cuenta que vivís porque te está entrando a la vida y se está yendo a la vida. Digo, estás constantemente bombeando. Siempre se ve como algo acabado. Vos el pensar entonces lo inscribís en esta disposición afectiva. Es decir, lo anímico es primero, digamos, en relación al pensamiento. Sí. Pero tampoco hay una temporalidad, por así decirlo. Pero yo diría que es como tenemos que hablar, te diría que sí, que es lo primero. Y de acorde a cómo te sentís, Heidegger usa la palabra stim. Que viene de... Es una connotación musical. O sea, es entonarse con, es afinarse con. Bueno, está la cantata 184 de Bach, escucha la voz, voces stimen, es el escuchar. Te habla de este, es tu afectivo, es tu anímico, como esa disposición de entonarte con la realidad. Ahora, ¿cómo te entonas con la realidad? Comprendiéndola. Y cómo la comprendés, expresándola. Pero de nuevo, no es que... Acá tenemos que salirnos del sujeto. Puede empezar, Heidegger se sale del sujeto cuando dice, el sujeto no es el hombre que pensamos y analizamos, sino que está en la calle. Es el ser en el mundo. Pero no es ser en el mundo que yo soy y estoy en el mundo. No, yo vivo mundo. Yo no soy sin mundo. Nunca fui. Mi primera respiración fue adentro de un ser humano. O sea, yo soy mundo. No se termina el mundo ahí. No habría forma de cortarme. Y si estoy solo, estoy solo con el mundo. Y si estoy en meditación, medito con el mundo que hay alrededor. Entonces, yo soy mundo y cuál es mi especificidad? Que soy mundo comprendiéndolo. No es que yo soy mundo. Estoy en el mundo y porque estoy en el mundo me pongo a entenderlo. No, yo no podría estar. Mi estar es estar comprendiendo. Aunque esté comprendiendo que estoy comprendiendo o estoy solo o lo que sea. ¿Y qué más es mi especificidad? Yo soy mundo comprendiéndolo y expresándolo. O sea, todo eso es una unidad. No, nosotros pensamos por un lado el pensar, por el otro el sentir, por el otro el mundo. el objeto, el sujeto. No, acá está eso de que somos viviendo. También nosotros pensamos que la vida es una cosa y nosotros otra. Ahora, la gracia, por ejemplo, de la pandemia es que, o sea, ahora estamos hablando, no estamos pensando en el Zoom. Si se corta, empezamos a pensar en el Zoom. ¿No? O sea, pensar es un defecto. Es captar que algo no funciona. Bueno, ahora en la pandemia podríamos plantearnos, bueno, ¿qué es eso de la vida que estábamos viviendo y no nos dimos cuenta? Porque la pandemia lo que viene a avisar es que nos vamos a morir, digo, no es ningún hecho, háganse cargo, ¿no? Es como si la vida, digo, miren, muchachos, paren y miren, ¿no? Entonces, es esta idea de que estamos en esta configuración. Es toda otra idea del sujeto, ¿no? Que el sujeto es un objeto, como lo entendemos clásicamente. Nosotros nos entendemos como objeto frente a objetos. Que los objetivamos, pero nos devuelven el objeto que somos. Nosotros salimos a fotografiar. Ser ahí, ¿no? Esa fórmula que es una fórmula por la que se reconoce, digamos, a Heidegger, no solo. Vos vinculás eso que él llama ser ahí, como esa pretensión de expresar esa simultaneidad que vos mismo intentabas recién saliéndote casi del cuerpo, ¿no? Como sintiéndote apresado en un lenguaje, ¿no? Que, bueno, que nos cayó ahí, que nos partió y que nos hace decir de ese modo. Recién te salías, bueno, ser ahí es esa voluntad de poner ahí, de expresar esa simultaneidad, eso que vos llamás en, no solo en este texto, sino en otros que te he leído, acontecer. Sí, pero vos me lo estás planteando desde algo que haces vos. Sí. Y el ahí es nada, o yo, el ahí mío es el vacío mío desde el que estoy en disposición para el ser. Ahora, ¿qué es el ser? No es algo que viene y se... No, el ser es lo que yo soy, pero que tengo que hacerlo ser, ¿no? Digo, es como que yo... Pero ese lugar es lo que yo digo que no hay un sujeto. El ahí es el lugar donde yo tengo para acoger. Es el lugar... Es mi abertura. Es mi abertura al mundo, pero que el mundo no está ahí, el mundo soy yo. Entonces, lo abierto de mí es el ahí. Ahí está el ser. O el ahí es para el ser. Por ahí va. No es un ahí como se entiende así fácil. Bueno, esto me parece que también habla un poco de que estas palabras, estas fórmulas, estas conjugaciones son como un modo que en este caso la filosofía tiene de intentar decir la experiencia para la cual el lenguaje no alcanza y entonces hay ahí como una artesanía de la lengua que también es consciente de su fracaso en algún punto. Bueno, espera, Heidegger escribe Ser y Tiempo que es sin duda para mí y mucho el libro del siglo XX para el pensamiento. Desde ahí empecé a pensar a favor, en contra, lo que sea, pero ya se cambió todo el pensar. Y tiene que escribir la segunda parte y dice no, no la voy a escribir. ¿Por qué no la voy a escribir? Porque lo que yo quería decir no se puede decir en el lenguaje de la filosofía. Lo dije y no salió. Y ahí el cambio de lenguaje. Ahí se pone a dar los cursos sobre Herdlin, ahí empieza su... Ahí empieza lo que empieza con, si querés, con los románticos y lo va a tomar Nietzsche. Empieza a ser que la literatura, o sea, que el arte sea el lugar de la verdad. Para Heidegger hay más verdad en el arte que en la filosofía. Porque la verdad es mostración, no es racionalización. Entonces, hay todo este despliegue de que ahora hay que hacer presente a la verdad, no definirla. Y ahí aparece este otro lenguaje que Heidegger va a recurrir cada vez más a la poesía, ¿no? Y va a poner como que el lenguaje, el lenguaje, el que más da espacio a la expresividad del ser va a ser el lenguaje que se libere de la gramática, porque la gramática es metafísica, es el principio de identidad. Solamente se puede decir eso que es y nada más que es eso. Y para Heidegger no hay nada que sea porque todo es posibilidad de ser. Los posibles, es decir, la posibilidad de sentir lo posible es una forma de, en todo caso, interrumpir esa identidad. Porque estaba preguntándome recién esto, mientras que en Heidegger está este texto famoso de qué significa pensar. También la pregunta por la técnica, es decir, que la pregunta también es como una especie de arma ahí que tiene en su forma de buscar y de investigar. Porque la pregunta es la apertura del pensamiento. Él lo dice explícitamente, es más valiosa la pregunta, la llama la piedad del pensamiento. O sea, la que reconoce a la alteridad, es el pensamiento que reconoce que no es cerrado en sí mismo. Así y todo en serenidad en el escrito del 55, los caminantes van a dejar de preguntar porque se van a dar cuenta que es una violencia la pregunta. Es una violencia como una disposición prejuiciosa de una respuesta. Entonces va a jugar con todo esto que una cosa es esperar y otra preguntar. ¿No? Porque Heidegger va a empezar a... Pensá que Heidegger en un gesto de maestro Zen al final de su vida va a tachar en los escritos la palabra ser. Hasta eso se da cuenta que eso que busca no puede tener nombre. Y por otro lado que ya todos sabemos decir ser. ¿Cómo es esa imagen de ese texto casi final, digamos, de los caminantes? No sé si vos viste Stalker o la zona de Tarkovsky. ¿Cómo es eso? Son ellos, son los tres que caminaban, tienen el mismo nombre que en Heidegger. El profesor, el erudito y el otro que no me acuerdo. Son tres tipos que se ponen a caminar y lo primero que dicen es como que ya estaban hablando pero nosotros no estábamos ahí. ¿Usted quiere decir que la esencia humana que buscamos no la tenemos que buscar en lo humano? Así empieza, ¿no? Y van discutiendo y cada vez menos y cada vez más aparecen palabras pasivas como se me ocurrió como ha bajado del cielo y cada vez más es lo otro que los va tomando. Y se van deconstruyendo y van sintiendo la serenidad porque hay dos grandes bloques. Está la angustia para todo la primera parte que es la deconstrucción que es la angustia ante las cosas, la angustia ante mí mismo y la angustia ante la muerte. Después va a venir yo diría aspectos positivos de la angustia que son escuchar la conciencia pero que no es una conciencia moral. La conciencia es yo pidiéndome a mí ser auténtico. Y después va a venir la decisión. Entonces en un momento yo tengo que mirar la vida a cada cara y decidirme. Si voy a ser auténtico voy a seguir lo que él llama el sé, lo que se dice, se hace, se es, la voz de la sociedad. Y después va a venir entonces después de la decisión el otro gran temple anímico que va a ser la serenidad. Cuando uno dejó de pelear si querés los tres personajes del comienzo de Zaratustra el camello el león y el niño. El camello es la tradición yo debo el león es yo quiero entonces me peleo con la tradición y Nietzsche dice mientras están peleando están en lo mismo. Hay que dar un salto y ser el niño. El niño dice ni quiero ni debo soy entonces acá aparece ya esta gente metida en el ser y que no es nada porque es la recuperación de la cercanía a las cosas dice y lo último que se pregunte entonces ¿cómo podemos acceder? No, no lo dice así y dice a través del asombro que volvemos de nuevo a Platón y Aristóteles que el asombro es el principio de la filosofía o sea ¿qué quiere decir? que el temple anímico iniciático es simplemente sorprenderme ante las cosas si yo me sorprendo ante un objeto lo desobjetivo y encuentro por llamarlo así el aura le diría a Benjamin encuentro que eso era el ser que el ser no era otra cosa que lo que es yo no lo dejo ser eso que vos llamás iniciático sin embargo como me decías antes no puede ser pensado como un comienzo cronológico porque ese asombro lo que deja ver es lo que ya era lo que ya estaba no puede lo que ya es lo que ya es yo no tenía acceso a eso bueno eso es misticismo puro perdón Dios no te había visto estaba en todos lados es la idea esa es más yo divido en tres partes el libro y lo llamo y tomo las tres grandes partes de toda la historia de la mística que es la purgativa que es toda la deconstrucción en el caso de Heide después la iluminativa que es toda la comprensión y después la unitiva que sería cuando Heide se atacha al ser o sea dejate de ser sé sé los vos digo algo así ¿cómo se llama el libro? ojalá supiera creo que se llama en lo abierto en lo abierto porque primero era ante lo abierto pero me di cuenta que ahí generaba una dualidad que como que lo abierto estaba ahí porque la palabra final de Heide es lo abierto y los tres caminantes terminan ante el cielo estrellado sorprendidos de eso Heide yo diría así como podríamos decir para nosotros la tradición occidental es Dios o lo que quiera para él es lo abierto y lo abierto es lo abierto es donde no rebotás y por lo tanto no hablás es el pensador y la palabra final es la escuta o sea yo diría cuál es la identidad última y la escucha es el pensador que hizo fracasar a la filosofía llevándola a sus límites y que apostó a la presentación sin representación y y que al final la última imagen es esa imagen de de estos tres personajes de estos tres bichos coincidándose con las estrellas y y con con el tiempo o sea porque toda la imagen es la del camino Heidegger unos días antes de morir cuando está con Hermann arreglando su obra lo que va a ser su obra completa tiene que elegir el epígrafe para sus ochenta volúmenes y pone no obras coma caminos ¿no? que es todo un planteamiento porque precisamente el devolverle la la verbalidad a la realidad que dice Levinas que todo lo que hizo Heidegger fue hacer del ser un verbo ¿no? entonces en eso está el famoso tema de la temporalidad ¿no? somos tiempo de nuevo no es que el mundo está ahí yo acá la comprensión no el tiempo no está en ningún lugar yo soy el tiempo ¿no? si el tiempo me temporaliza si yo hasta mi cara se cambia Hugo estaba pensando nunca te pregunté porque me pareció me pareció que era una cosa que ya se te había preguntado digamos de tu relación con el silencio y y la escritura y la palabra y la palabra ¿por qué? porque uno podría decir que en esta imagen que vos presentás de Heidegger estamos conversando el silencio parece como el único destino posible ¿no? de esa autenticidad del ser ¿no? el silencio en términos de escucha y cronológicamente en en un pasaje de tu biografía uno podría decir bueno hay una experiencia del silencio que te abre a la escritura ¿no? que te abre a la palabra que te abre a la escritura es que la palabra final de Heidegger no es el silencio es la respuesta porque el escuchar no es si yo escucho en el silencio el silencio habla eso es lo que no saben lo que no hacen silencio pero el silencio no es silencio el silencio es expresividad ¿cuál es la expresividad? el decirlo lo que pasa es que nosotros hablamos sin esa raíz del silencio pero la palabra para Heidegger al final Heidegger nunca se sale del lenguaje ¿hay palabra que escucha? es que es que uno tendría que hablar desde la escucha o sea que es lo que los caminantes van haciendo empiezan bueno en inglés todavía it comes to me me vino esa idea de que yo hablo o no desde lo ya yo diría desde la horizontalidad de la cabeza sino de la verticalidad del escuchar uno a veces dice no se me ocurrió nada ocurre acontece algo entonces el pensamiento es un acontecimiento yo diría del mundo entero y de mi carne o sea el hombre es el lugar donde se genera esa otra capa que no había que era pensamiento hablando en naturaleza es una entonces ese drama moderno digamos contra el que Heidegger piensa y se fuerza a pensar y a distanciarse es el drama de la separación del pensamiento de de esa dimensión del ser afectado es un pensamiento que se presenta como no siendo afectado claro porque la afectación obnubila el mito de la objetividad o sea el gran mito científico fue la objetividad hasta que cayó la la cuántica y le dijo muchachos no hay objetividad al contrario ahí aparece lo que ya se sabía en filosofía pero en lenguaje científico de que nosotros somos afectados y afectamos somos afectividad o sea no hay nada con mirarte mirándonos ahora nos estamos transformando bueno para no arruinar eso entonces cortamos como dicen los psicoanalistas tenemos que dejar no gracias gracias me encanta escucharte hace mucho que no te escuchaba y igual me asustí un poco me pareció un fanático pero es que uno habla poco ahora entonces cuando habla se entusiasma mucho que está bueno también está buenísimo me parece que está buenísimo quedarnos con ese con ese entusiasmo y por ahí seguir conversando y cuando cuando salga el libro por ahí hacer una segunda tanda vale como no dale gracias gracias un abrazo enorme chao 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 Gracias por ver el video.